Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo pueden comprobar su contraseña de tiempo de pantalla. Si lo has olvidado, asegúrate de suscribirte a este canal si te resulta útil. Ahora, cuando intentas acceder a tu configuración, y por ejemplo, vaya a tiempo de pantalla y haga clic en, no sé, tiempo de inactividad tal vez. Debe ingresar su código de acceso de tiempo de pantalla. Y, por ejemplo, no lo tienes. Aquí está. Un intento fallido de código de acceso. Y olvidaste lo que tienes. Entonces, si quieres cambiar tu código de acceso de tiempo de pantalla, aquí te muestro cómo hacerlo. Y es aquí el código de acceso de tiempo de pantalla. Después de hacer eso, si no sabes el código de acceso de tiempo de pantalla, haz clic en Olvidé mi código. Y ahora puedes recuperar el código de tiempo de pantalla con tu ID de Apple que proporcionaste al crearlo. Simplemente sigue adelante, ingresa tu correo o número de teléfono y haz clic en OK. Y después de eso, se desactivará el tiempo de pantalla. Bueno, eso es básicamente todo lo que necesitas hacer. Voy a entrar en él. Básicamente, se apagará y siempre puedes seguir adelante y crear un nuevo código de acceso. Entonces, si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.